fantástico bendecido y perdonado día para vos mi nombre es victoria capa y estamos haciendo juntos un curso de entrenamiento mental llamado un curso de milagros si no viste aún el vídeo introductorio te pido que te dirijas a él ahí te voy a dar los lineamientos generales de por qué es tan importante ir todos juntos entrenando la lección que hacemos hoy que es la número 66 en el día número 66 del año ya lo viste perfecto entonces continuamos estamos haciendo sesiones diarias en dos oportunidades por la mañana y por la noche espero que esta sea la de la mañana para vos así arrancás perfecto el día entrenando un curso de milagros de 10 15 minutos y hoy nos propone que lo hagamos con estos pensamientos mi función y mi felicidad son una esa es la lección del día y nos vamos a decir dios me da únicamente felicidad si querés repetirlo después de mí él me ha dado mi función por lo tanto mi función tiene que ser la felicidad dios me da únicamente felicidad él me ha dado mi función por lo tanto mi función tiene que ser la felicidad una vez más porque nos dice que nos quedemos reflexionando en estas oraciones que tratemos de ver la lógica en la secuencia incluso si aún no aceptas la conclusión dios me da únicamente felicidad dios te da únicamente felicidad él me ha dado mi función él te ha dado tu función por lo tanto mi función tiene que ser la felicidad por lo tanto tu función tiene que ser la felicidad únicamente si los dos primeros pensamientos son erróneos podría ser falsa la conclusión reflexionemos entonces la primera premisa es que dios te da únicamente felicidad desde luego esto podría ser falso pero para que fuese falso sería preciso definir a dios como algo que él no es el amor no puede dispensar maldad y acá viene un gran concepto por lo menos para mí nuevo de dios antes de este curso tal vez creías que dios como yo creía no podía ser cruel podía ser malo podía ser viste correctivo en algunos momentos no 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 dios es solo amor el amor no puede dispensar maldad y lo que no es felicidad es maldad si dios no te diese únicamente felicidad ciertamente sería malvado y esa es la definición que crees acerca de él si no aceptas la primera premisa así que decir conmigo acepto acepto porque estoy haciendo este curso acepto que dios me da únicamente felicidad vamos a la segunda premisa afirma que dios te ha dado tu función hemos visto que tu mente solo tiene dos partes una de ellas la gobierna el ego y se compone de ilusiones la otra es la morada del espíritu santo donde reside la verdad solo puedes elegir entre estas dos guías y los únicos resultados que pueden preceder a tu elección son el miedo que el ego siempre engendra o el amor que el espíritu santo siempre ofrece para reemplazarlo entonces o bien fue dios quien estableció tu función o bien fue el ego que inventaste vos mmm ¿cuál de estas posibilidades es la verdad? nos pregunta a menos que hubiese sido dios quien te dio tu función esta solo podría ser un regalo del ego gracias no quiero ¿más qué regalos puede dar el ego cuando él mismo es una ilusión y lo único que puede ofrecer son regalos ilusorios? atentos con esto piensa en esto durante tu sesión de práctica más larga de hoy piensa a sí mismo en las múltiples formas de tu ilusoria función que tu ilusoria función ha adoptado en tu mente y en las muchas maneras por las que guiado por el ego trataste de encontrar la salvación ¿la encontraste? ¿te sentiste feliz? te brindaron paz hoy necesitamos ser muy honestos recuerda objetivamente los resultados que lograste y examina si en algún momento fue razonable pensar que podías encontrar felicidad en nada que el ego jamás propusiera ¿qué te propuso el ego a tu pareja como fuente de felicidad? ¿qué te propuso el ego al dinero como fuente de felicidad? ¿qué te propuso el ego al sexo como fuente de felicidad? ¿qué te propuso el ego la comida como fuente de felicidad? ¿qué te propuso el ego la casa como fuente de felicidad? ¿qué te propuso el ego el éxito como fuente de felicidad? ¿qué te propuso el ego el reconocimiento de los demás como fuente de felicidad? te sirvió? ¿Te dejaron total y completamente satisfechos para siempre? Lo sospeché desde un principio. No. Con todo, la única alternativa para la voz del Espíritu Santo es el ego. Así que ahí tenemos la alternativa. ¿Prestarás oídos a la locura o querrás oír la verdad? ¿Te cuento lo que la verdad dice? Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función. Por lo tanto, mi función tiene que ser la felicidad. Para las sesiones de práctica más cortas, que hoy te resultarán muy beneficiosas si las llevas a cabo dos veces por hora, así que timer cada media hora, la repetición de la lección. Cada media hora, cada media hora, cada media hora, sugerimos la siguiente forma de aplicación. Mi función y mi felicidad son una porque Dios me dio las dos. Mi función y mi felicidad son una porque Dios me dio las dos. Mi función y mi felicidad son una porque Dios me dio las dos. No te tomará más de un minuto repetir esta lección. No te tomará más de un minuto ponerle like a este vídeo. No te tomará más de un minuto, escribir en los comentarios porque Dios me dio las dos, no te tomará más de un minuto compartirlo y puedes pensar en ella mientras las dices mi función y mi felicidad son una, porque Dios me dio las dos, nos encontramos mañana para seguir entrenando un curso de milagros, que estés fantástico y te mando un beso